Mira, ya a la altura del partido no tengo que andar diciendo nada, yo sé que soy conmigo del mundo y creo que el mérito que hice yo para ganarte a Alemania con una mano rota y la defensa a los 5 meses con una mano esperada yo creo que está todo dicho, ¿no? Néstor, ¿cómo estás ahora de la mano? Bien, 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 yo creo que la operación está a 10 puntos, tenía que haber sacado los tornillitos que me pusieron, ¿no? pero, ¿cómo hacer? Si me sacan los tornillos, quedan los agujeritos y va a tiempo, va a 3 meses para que se rellene entonces iba a quedar débil, entonces tengo los tornillos adentro, pero el problema es el nudillo que ya es de cuando era aficionado y se complica, ¿no? porque ayer me dolió bastante y hoy a la mañana cuando me levanté a correr me dolió mucho la mano pero tengo que seguir trabajando porque acá si vos te parás, se morís y bueno, sea como sea, me lo arreglo trato de, después de hacer guantes, trabajar con una sola mano, que eso me viene bien porque el boxeador que no tiene izquierda no es boxeador, y bueno, me lo trato de arreglar, ¿no? Todavía no hay fecha, no hay nada, se están barajando las cifras, no, 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 toda la gente dice eso y no es así como dice la gente, estamos discutiendo la plata que va a ganar Giovanini pero todavía no hay nada, yo único que sé que puede ir el 22 de abril o no sé eso depende de lo que diga Santa Niponi, o la primera semana de mayo si va la primera semana de mayo, creo que Giovanini va a hacer una presentación no sé a dónde, pero tenemos que hacer una pelea ¿Qué opinás de Tommy Harris? Fue cinco veces campeón del mundo, yo no voy a descubrir nada, ¿no? pero yo creo que Giovanini si te han metido en la pelea como estuvo metido en las dos peleas últimas y con trabajo se puede ganar Yo la semana pasada decía, ¿cómo es el tema de Buenos Aires, no? que antes vos me preguntaste algo, que había dos campeones y de repente sale un tercer campeón que va a pelear con Giar y toda la gente se pregunta dónde es el tercer campeón y bueno, pero las cosas son así, hay que darle para adelante yo lo principal que trabajo siempre es con humildad, con mi hermano, con mi familia ahora estoy unido a Santa Nicolín y bueno yo creo que si estoy bien, yo creo que puedo dar la gran sorpresa, ¿no? el 22 de abril o la primera semana de mayo, ¿no? mirá, yo creo que desde la OMB, no sé, OMB sí, yo pienso que si tengo la suerte de que salga todo bien contra el Giar yo creo que va a ser así van a buscar la unificación, ¿no? pero todavía no hay nada, yo lo único que sé es que al pelear tengo que firmar 5 o 6 opciones para ellos y bueno yo una vez dije que me iba a retirar, ¿no? pero yo a ir a pelear a Norteamérica tengo que firmar 5 opciones o 6 las que quieran ellos y voy a seguir voy a seguir porque estoy bien yo una vez dije que me iba a retirar, pero no es porque estaba cansado porque quiero retirar, ¿no? pero si tengo que hacer 5 o 6 peleas, ya lo voy a hacer, ¿no? pues no tengo ningún problema ¿no es una ventaja darle, jugar o pelearle, mejor dicho, a Tom Mijer con una mano en las condiciones como las tenés? y yo te digo a vos, ¿qué querés que haga? el tema y me queda otra el tema y mucha gente me decía que con el conflicto a pelear con la mano rota y si yo no iba, no me daba mala chance tengo que jugarme la vida, ¿no? yo lo único que tengo que estar mentalizado que puedo que tengo condiciones, que soy un boxeador que vocea bien que yo estando bien físicamente y bien demente yo creo que no hay quien le pueda ganar, ¿no?